Bienvenidos amigos y amigas televidentes, su programa Tú Opinas CDN. Saludos muy especiales a Cides Espinosa, nuestro vecino Catherine Sánchez, también siempre con nosotros apoyando este programa. Bella como nunca, la Catherine Sánchez, Daya también, es una de nuestras seguidoras en Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un temita. Mírenme cómo estoy. ¿Para la ocasión? ¿Por qué? No puedo... ¿Para la ocasión? No, ¿por qué? Si el tema es la cosa del libro verde, yo no puedo venir vestido de morado, ¿verdad? ¿Verdad? Pues ahí está, miren. Ven, Mario, dame un clozó de este color. Mario, ven. Ah, Cacarrabia, ven Cacarrabia, dame un clozó. Mira, mira cómo estoy yo. Miren este verde. Es así, ¿eh? Mírenlo, ¿eh? Verde Esperanza. Aunque dice Humberto Salazar, Verónica, que el libro verde se lo comieron los burros. Don Humberto Salazar no provoque a esa gente. Sí, ahí escribió una cosa, un artículo. Que el libro verde se lo comieron los burros. No. Él y Alvarito están en la misma tesitura. No, no, respeten, respeten para que lo respeten. Miren, tenemos a los organizadores. Dame la tres mejor, porque en la tres que está esto. Dame la tres. Los organizadores de la marcha contra la impunidad ultiman detalles y cotejan los datos para entregar esta tarde en el Palacio Nacional un resumen de firmas del libro verde que procura un pronunciamiento del presidente de la República para crear comisiones que investiguen el caso de licitaciones de obra del Estado en la constructora brasileira Odebrecht. Obedrecht, ¿verdad? Odebrecht, ¿es Odebrecht? Odebrecht. Ahí está, mirenlo ahí en pantalla. Odebrecht. Manuel Roble, uno de los representantes del colectivo, dijo que a través de un notario se contabilizan las firmas a los fines de tener el documento listo para las cinco de la tarde. En esta carta, le decimos al presidente, le anexamos una acta notarial donde se testifica la cantidad de firmas que hasta el momento se han recolectado en todo el país. Le establecemos al presidente de la República que esperamos que por lo menos antes del 27 de febrero pueda responder esta demanda de la ciudadanía y que lo haga en el momento que va a rendir cuentas a la nación. Marcha, concierto, concentraciones, vigilias, cadenas humanas en todo el territorio nacional. Aquí en la capital, ya hoy se nota en varios puntos del país donde las personas están vestidas de verde. Bueno, además de la entrega del documento, diversas movilizaciones se desarrollan en más de 40 municipios bajo el denominado Día Verde. Vamos de inmediato, señor director, con la trivia. Nuestro programa de hoy dice lo siguiente. Vamos a esperar que venga Gaby. Gaby se recién opera, ¿verdad? Se hizo la bariátrica y ya tiene, ahora está más ágil que nunca. ¿Cree usted que el gobierno hará caso a peticiones de la sociedad civil recogidas en el libro verde? Aquí está nuestro camarógrafo estrella, Wellington. ¿Cuál es el apellido de Wellington? ¿Welington qué? Liranzo, está de verde. Vamos a ver si me lo hacen. No, el Saya. No, el Saya está. No, no. Hámelos un closo a Wellington. No sean así. No, no quieren. Bueno, Wellington, uno de nuestros camarógrafos está de verde. Felicidades, Wellington, que estás. Ven, ven, ven por aquí, ven. No, no, tranquilo. Vamos aquí. Aquí tenemos a nuestro camarógrafo estrella. Uno, mírenlo aquí. Verde, que te quiero verde. Para que vean que detrás de las cámaras también tenemos gente que ama a la patria. El apoyo, por favor. Un fuerte abrazo. Qué bueno. Bien. Vamos con las llamaditas. Señor director. Usted es el jefe. Adelante. Saludos. Buenas. ¿Quién nos habla? Bueno, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos hablando de Bonao, estamos hablando en pie, todo el mundo de verde. Bonao, la villa de las hortensias. Bonao, la villa de las hortensias, aunque callándonos a pedazos, pero para adelante. Mire, ¿usted cree que el presidente le hará caso a esta firma, el libro verde? Bueno, te voy a decir algo, Vitorino. Este país, no sé, porque es que Danilo es un presidente que no merece respeto. Ay, ay, ay. Porque un hombre salir y mencionar a Dios, coger a Dios, hablar que él va a hacer esto, que va a hacer lo otro, y el país cayéndose a pedazos, robándose los cuartos, los hospitales vacíos, la CDE, CORDE, todas esas instituciones del Estado, una mafia agarrotante, matando gente. Para mí, Danilo Medina seguirá igual. El 27 le va a dar unas pidoritas de dulce a la ciudadanía. Y como vemos mucha gente que... Déjenlo hablar, déjenlo terminar. No, hombre, Gaby, siempre se cae en la llamada con Gaby, ¿eh? Con Jeffrey nunca se caía en la llamada. Pero con Gaby se caen siempre, ¿eh? Gaby, ponme esto en pantalla. Tú tienes... me conecta a esto, me hace favorcito, ¿eh? El iPad. Mire, señores, señores, yo puse en Twitter ahorita, señores, pero no es de ahora que Euclides Gutiérrez Félix está guisando, ¿eh? Si no fuera por su intelecto, Mercedes, yo dijera que es millonario gracias al pueblo dominicano. Este es un cheque, señoras y señores, vamos a ver si lo ampliamos. Un cheque que recibe Euclides Gutiérrez Félix, de Gaby, del 23 de noviembre, José Ramón, de 1961. 300 pesos. ¿Tú sabes lo que es 300 pesos en el 61? ¿Cuánto es eso, José Ramón? Eso es como 3 millones. Y miren el concepto, ayuda especial correspondiente a mil... Eso está, búsquelo ahí para que lo grabe, róbenselo de mi cuenta en Twitter, DonFélixSPM, róbenselo, róbenselo. Y divulguenlo para que digan al país que Euclides Gutiérrez Félix no está guisando desde ahora. ¿Eh? ¿Oíste, Alba Nelly? ¿Nuria? ¿No es de ahora que está gozando ese hombre guisando, Nuria? Mírenlo. Sonia, mírenlo desde 1961. ¡Ay, Dios mío! Y el que ayuda especial, ¿qué es eso? Gaby, señor director, ¿qué es eso? Ayuda especial. Dígame, ¿una búsqueda? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una búsqueda! ¡Buenas! ¡Qué muchacho más al menos! ¡Saludos! Buenas tardes, DonFélix. ¿Quién nos habla? Le habla Leo Ortiz, su amigo de los Prados. Adelante, Don Leo. Es una pérdida de tiempo. Aunque yo filmé el libro, sé que eso no servirá para nada. ¿Cómo así, jefe? Porque el PLD es una guarida para protegerse ellos mismos de sus desmanes. Y realmente todo es tomar en préstito, endeudar el país para coger las comisiones A ellos no les interesa nada, solo enriquecerse Y esta presión que están ejerciendo los grupos populares no servirá de nada Estos señores son impermeables, ellos no le hacen caso a nada Es la voz del pueblo, pero a ellos no les interesa oírla Pero el pueblo tiene que tener fuerzas suficientes para entonces tomar una detrás Tendría que ser con acciones un poquito más contundentes Más contundentes Pero no con elitos Don Leo Fa su orden Una propuesta de algo más contundente, dígala al país Bueno, yo creo que realmente habría que hacer un paro cívico ¿De cuántos días? No, no, basta con un día O sea, para demostrarle que la población no está de acuerdo De cómo se están repartiendo ellos los bienes Una huelga nacional usted propone En otras palabras Bueno, ahí está, ahí está la propuesta Vámonos con otra llamadita Saludos Buenas tardes Baje el volumen y buenas tardes Buenas, Victorino Su opinión Su opinión Su opinión ¿Hará el gobierno caso a las peticiones de la sociedad recogida en el libro verde? Aló Llévatelo, llévatelo, no me estoy yendo Vámonos con otra Buenas 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 tardes, don Felipe Victorino Su opinión Le habla Le habla la señora George Georgina de George Sí Soy una feliz Escuchadora de su programa Y de su escrito Muchas gracias Él, usted es una maravilla Gente como usted, lo necesitamos Oíste, Silvania Lo amo Oíste, Silvania Mi nieta ya le mandó Una vez De 13 años Le mandó una solicitud Ajá Porque para que presentara a su abuelo Para que hablara sobre su abuelo Ay, sí La exposición Y yo quisiera que usted me anunciara La exposición de Bellas Artes Ay, sí Que es única 115 obras son expuestas Diga Venga Para que el público Lleven los niños de los colegios Para que Para que se culturicen un poco Usted puede venir por aquí Por el programa Invita a mi esposo Porque yo le llamo a él El artista silencioso Julio York Dígale que venga Silvania Espérese No cierre Que Silvania le va a tomar los datos Está bien Te traje con Berselo Porque eres silencioso Él no es muy Ah, no, pero Alguien que pueda hablar Gaby Toma los números de la señora Por favor Sí Sí, hombre Como no Con mucho gusto Ay, hombre Su nietecita Yo me acuerdo que me escribía Vámonos con más llamadas Saludos Saludos Eh, señora Señora Aquí tenemos la gente opinando Eh, la gente Vamos a ver en Twitter Vamos a ver Qué opinión tiene en Twitter La gente Ese elemento Ay Señores Pusieron Puse la foto De Euclides Y dice Max Ese elemento Ha sido Trujillista Balaguerista Del PLD Pero cuando el profesor Bosch No tenía el control De su partido Eh Aquí tenemos Alexandra Pou Dice Y eso Que a la fecha De ese cheque Ya el jefe Tenía los huesos blancos Ay, ay, ay Aquí estamos Eh, ay, ay Lo único que me gustó Del gobierno de Hipólito Fue que trancó A Félix Bautista Ingeniero Sigue en sus negocios Que RD Necesita nuevo ADN Eh, ya Eh, ahí está Ahí está Eh Qué bien Qué bien La información que circula En las redes sociales Sobre aumento Eso no Eso ya tiene que ver Con otro tema Vámonos Con la pregunta ¿Cree usted que el gobierno Hará caso a las peticiones De la sociedad civil En el libro verde? Hoy entregan Hoy entregan Al presidente Hay gente Hay gente que me está Llamando al celular Pero el celular Está descargado Así que Llamen a estudio Llamen a estudio No me llamen al celular Que está descargado Buenas Buenas tardes Buenas ¿Quién nos ¿Quién nos habla? Eso es Martínez Y Andrés Que te habla Adelante querido Eso es libro Es como dijo el señor Eso no es para nada ¿Sabes cómo son los Los mujeres de la red? Ajá Como la gente de la corporación Que suena Eso es lo que dice Y yo no Los cogen todos igual Ya Todo pasa así Bueno, bueno Muchas gracias por su llamada Vamos a publicidad Cuando regresemos Use la etiqueta Pónmela ahí un momentito Gaby Pónmela aquí Vamos a ver si me la pone La etiqueta Para que opinen en WhatsApp Ahí está Mira ahí Tú opinas CDN En Twitter Para leer Cuando regresemos Sus mensajes